Seguramente usted recuerda que en este medio, en el curso de la semana, hemos estado analizando ese posible debate que podría darse en el Congreso del Estado de Puebla en torno a la desaparición de algunas juntas auxiliares del municipio capital de Puebla, es decir, de la ciudad de Puebla. Aquí le hemos hablado de la propuesta de, en su momento, volver colonias o delegaciones, lugares como San Baltasar Campeche, como La Libertad, como la Romero Vargas, entre otras. Para tratar de entender más del tema, le agradezco mucho a dos diputados del Congreso del Estado de Puebla que nos ayuden a entender los pros y los contras de esta idea. Saludo esta mañana al diputado Eduardo Alcántara Montiel, el ex coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado de Puebla y es quien formula originalmente esta propuesta. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, gusto, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también saludo al diputado José Iván Herrera, él es diputado de Morena, es diputado, por cierto, en una zona donde hay juntas auxiliares que tiene la otra cara, la otra visión de esta historia. Iván, también qué gusto verte, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto de verlos a los dos, Juan Carlos, Eduardo. Buen día. Gracias, buen día. Yo creo que tenemos que empezar con la propuesta, con la idea, con de dónde surge esto, Eduardo. Mira, yo parto de esta propuesta, de un análisis de la propia ley y quiero ser muy claro. El territorio del municipio de Puebla, dice la ley, se conforma por centros de población, igual que todos los municipios. Estos son la ciudad, la villa, el pueblo, la ranchería. Y cada localidad tenía en su momento un órgano de gobierno. Antes decían que la Junta Auxiliar era el gobierno del pueblo. Por una controversia constitucional, la Corte determinó que no había un cuarto nivel de gobierno. La Junta Auxiliar no podía ser gobierno. Y entonces se volvió un órgano desconcentrado de la administración. Es decir, es parte de la administración municipal, pero ya no es gobierno. Quiero aclarar eso. Y estos son órganos de representación en esos pueblos que fueron creados hace muchos años en lugares que eran alejados de la ciudad. Lo que hoy es San Baltasar Campeche, que está muy céntrico y es parte del distrito que hoy representa Iván, hace muchos años, por ahí de 1860, fue creado como el viejo pueblo de San Baltasar Huechotitla. Y después, si vamos a Romero Vargas, fue creado por ahí de 1910. Como era llamado Pueblo Nuevo, perteneció a Cautlán, sin Huacholula y luego perteneció a Puebla. Y si vamos a 1944, se crea Ignacio Zaragoza, como la agrícola Ignacio Zaragoza, pasando el río Alceseca. Y así, Felipe Goyotlipan venía de ser municipio y se suprime para ser Junta Auxiliar en 1962. De esa fecha, ahora, la mancha urbana ya creció, la ciudad ya creció, los pueblos quedaron dentro de la ciudad y ya no forman parte de ser un pueblo alejado de la ciudad, que era la naturaleza por la cual había una Junta Auxiliar para que recibieran servicios a aquellas personas que estaban alejadas de la ciudad. Hoy todos ellos, si tú vas a Huachotitla, no van a tramitar a la Junta Auxiliar ningún servicio, van al centro de la ciudad. Si vas a San Manuel, no te creen que son parte de Huachotitla. Si vas a La Paz, no creen que son parte de la libertad. Si vas a Zabaleta, menos que son parte de Romero Vargas. ¿Qué pasa? Hoy la realidad ha cambiado y son órganos de la administración. Yo no propongo desaparecer los pueblos. No, no, no. Porque es negar la historia de cómo se ha conformado la ciudad y cómo va creciendo y evolucionando la ciudad. Pero yo creo que lo que hay que ver es que, desafortunadamente, hoy veo en el debate que se está dando de la creación de las Junta Auxiliares dos posiciones. La posición política y la posición del ciudadano que está esperando que le den servicios. Es decir, hay quien ya entendió que la Junta Auxiliar se ha convertido en una clientela electoral a partir de la cual un presidente o un grupo que maneja la Junta Auxiliar sirve para fines electorales y no para atender a la gente. Por ahí se emitió un comunicado en su momento del Partido del Trabajo en contra de la propuesta que yo presenté, diciendo que había un retroceso en la democracia al desaparecer las juntas. Y te voy a decir unos datos por qué no es un retroceso en la democracia. Datos de la última elección de las juntas auxiliares. El padrón electoral de San Baltasar Campeche que participó fueron 243 mil electores. ¿Sabes con cuántos votos fue electo el actual presidente? Con 4 mil 400 votos. Es decir, fue electo por el 1.8% de la población que hay en toda la demarcación territorial. Realmente ya no hay una pertenencia y una representación por participar en esta elección. Y si me voy a otra Junta, que te puedo decir, por ejemplo, San Felipe Goyotlipan, fue electo por el 3.2% del padrón. En Romero Vargas, electo por el 7.5% del padrón. En ningún caso pasa del 8% de la población que probablemente puede votar. Hoy la gente no tiene pertenencia. Y entonces, esa es una parte. La gente busca servicios, no busca ser política. Y tenemos que entender como representantes ciudadanos, cómo reciben una mejor atención de un órgano de administración de la ciudad. A ver, me quiero detener en esto porque en el trabajo periodístico, Eduardo, que hemos estado desarrollando en los últimos días, esta parte que tú mencionas, que la gente no siente pertenencia, es probablemente lo que más, de alguna manera, la gente reclama. Es decir, dicen, nos van a quitar nuestra pertenencia. Yo, en función de lo que he escuchado, de las voces que he escuchado en nuestros reportajes, la gente sí tiene pertenencia, Iván. Tú, vaya, eres diputado de entre otras zonas, de, como decía Eduardo, de una zona que comprende una Junta Auxiliar. Y no sé si tu distrito incluye alguna otra Junta Auxiliar, solamente San Baltasar. San Francisco, Totimihuacán. Ah, bueno, pues ok, son dos. También San Francisco está en la idea, no, San Francisco no está en la idea de quitar. ¿Tiene o no, sientes o no, Iván, pertenencia de la gente hacia su Junta Auxiliar? Mira, primero que nada yo celebro que se estén haciendo este tipo de ejercicios porque le permite a los ciudadanos y las ciudadanas escuchar las opiniones de sus diputados. Yo quiero decir que el dictamen que está presentando el diputado Alcántara, el cual es un exhorto al ayuntamiento para que se puedan desaparecer esta figura de las Junta Auxiliar en el caso de estos cinco lugares, finalmente, aunque hace bien un análisis histórico, creo que es un exhorto, un punto de acuerdo unilateral. Y ese es donde viene la falla de origen. ¿Por qué? Porque no fue tomado en cuenta el sentir de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es algo que creo es un error muy grande. ¿Por qué? Ya nos ha pasado, y parece que retrocedemos al pasado, de ahí en el 2014, cuando a las Junta Auxiliar de forma general se les quita el registro civil y parte de las funciones policíacas que tenían. Y vimos qué resultados generó en ese momento, de movilización y hasta de ingobernabilidad en todo el estado de Puebla. Yo he platicado con muchos ciudadanos y ciudadanas a raíz de la propuesta que presentó el diputado Alcántara y me dicen, primero, no la conocían. Y después, nunca se ha ido y se les ha preguntado a los ciudadanos y a las ciudadanas y tampoco se les ha preguntado a actores clave, nos gustan los liderazgos de esas mismas Junta Auxiliar y en este momento a los presidentes que tienen. Y también habría que tener cuidado porque apenas fueron votados, podrían inclusive irse a un juicio de derechos políticos electorales porque se estaría violentando su elección y donde fueron electos. Entonces, yo creo que aunque pudiera tener bondades el punto de acuerdo y tendríamos que analizarlo, revisarlo y no tendríamos que decir un no nada más por decir que no, creo que lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es a los ciudadanos y a las ciudadanas que viven ahí. Y efectivamente, yo tengo familiares, amigos en San Baltasar, Campeche, tengo amigos y amigas en Ignacio Zaragoza y ellos sí van a su registro civil directamente. Se les complica ir, pareciera muy sencillo ir al centro, al ayuntamiento, al palacio, pero se les hace más fácil y ya por usos y costumbres ellos van a esos lugares. Inclusive, y hay muchos y muchas que dicen, es que el diputado que está proponiendo este dictamen no conoce los usos y costumbres, las tradiciones de estos lugares. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es ir a las juntas auxiliares, hacer mesas de trabajo, dialogarlo, discutirlo y después podríamos ir analizando. ¿Cómo sería esta consulta a los ciudadanos para saber su sentir? ¿Qué propondrías? ¿Un tipo de consulta popular o una encuesta? ¿O qué es, Iván? Habría que revisarlo, los dos que mencionas podrían ser herramientas que nos podrían ayudar, que podríamos utilizar, pero inclusive ir a las casas y tocar casa por casa y preguntarles el sentir nosotros como ciudadanos. No tiene mucho que yo estuve en San Balsar, Campeche, no tiene mucho que pasar su feria, también estuve ahí con ellos y de verdad yo veo que efectivamente el actual presidente de la Junta de Seguridad fue electo por más de 4 mil votos, pero es porque también las organiza el Ayuntamiento de Puebla. No es lo mismo la organización de las juntas auxiliares que una elección constitucional de los tres niveles de gobierno. ¿Qué? Ese es otro tema importantísimo. ¿Cómo se dice? A ver, las elecciones, el proceso para elegir a un presidente auxiliar es un proceso desde mi punto de vista muy, muy extraño y que de repente puede rayar hasta en irregularidades. No nada más en la ciudad de Puebla, en... Todo el Estado. Todo el Estado. Para información de los amigos que nos están viendo. No pueden participar los partidos políticos. Ah, pero ahí están metidos los partidos políticos. Ahí está la planilla Círculo Morena y ahí está la planilla... El Círculo Azul. El Círculo Azul y ahí están metidos los partidos políticos. Ah, pero los partidos no pueden participar. Dos, el Instituto Electoral no puede meter las manos. Le cae el paquete a un ayuntamiento que está empezando funciones y que antes tiene que resolver mil cosas y ahora ya le cayó el tema de organizar elecciones auxiliares. Entonces, a los dos, y me gustaría escuchar el punto de vista de los dos, este proceso en sí no es complejo, algo que hemos visto. Tú eras regidor en la administración de Claudia Rivera, Iván, y no me acuerdo cuántas juntas auxiliares tuvieron que repetir el proceso. Tres, cuatro, no me acuerdo cuáles. Y lo mismo le pasó a Eduardo Rivera ahora. Cuando fui secretario de Gobernación me pasó también. O sea, porque es un proceso que yo creo en principio no deberían organizar los ayuntamientos, sus opiniones sobre la forma en la que se eligen. Mira, yo te comentaría, Juan Carlos, el gran problema que tenemos es que, y quiero partir de nuevo de la discusión inicial que puse, ya se definió que la Junta Auxiliar es un órgano de la administración, no es una autoridad electa. Y se hizo un mix ahí al respecto. Yo sé que se alega mucho el tema de usos y costumbres hasta en la elección de las juntas auxiliares. En algunos lugares son vicios y costumbres, no son usos y costumbres, porque conforme a la Constitución, los usos y costumbres son de lugares mayoritariamente indígenas, de acuerdo al artículo cuarto constitucional. Hoy algunas juntas auxiliares ya no tienen población mayoritariamente indígenas. Algunas sí, canoa, resurrección, tienen población mayoritariamente indígena, y unas ya no puede aplicarse los usos y costumbres y no podemos estar aduciendo usos y costumbres ni en la forma de elección ni en la forma de conducir la administración. ¿Qué creo? El gran problema es que el ayuntamiento no es una autoridad electoral profesional para organizar elecciones. Esa es una realidad. Y se le quiere exigir, en términos de derechos políticos electorales, que cumpla todas las reglas electorales, cuando no es un órgano especializado para eso. Es un órgano administrativo que cada tres años tiene que hacer la tarea de una autoridad electoral sin tener el profesionalismo ni la capacidad para poder realizar una elección. Y que aparte, por no ser una elección que esté empatada con un proceso electoral, ni siquiera tenemos la capacidad actualmente de utilizar el listado nominal, cosa que le acaba restando un poco de certeza al proceso. Y la gente acaba dudando cómo es que votan, quién decide quién vota, quién no vota, con un listado que hoy solo tiene números y ni siquiera tiene nombres para tratar de cotejar con credenciales electorales. ¿Tu opinión sobre este tema? Mira, yo creo y repito en que debe ser una discusión en la que debe ser tomada en cuenta la ciudadanía. No podemos plantear este tipo de acciones sin escucharlos, sin escucharlas. Debemos dejar atrás el viejo paradigma que se nos ocurre algo desde nuestro escritorio y empezamos a redactar, retomamos algunos datos históricos, algunos datos teóricos y ahí lo planteamos. Porque lo que generamos es una reacción negativa. Puede haber algunas aristas positivas, pero si no somos capaces de sociabilizar este proyecto, de discutirlo y analizarlo, porque yo te diría lo contrario. Sí, todavía hay un arraigo muy fuerte a las juntas auxiliares. Yo he estado en Iglesias Zaragoza, en La Libertad, en San Martízar Campeche y hay un arraigo muy, muy, muy grande. Todavía siguen utilizando su registro civil, todavía siguen organizando y coordinando con el presidente de la Junta Auxiliar. Yo creo que si vamos a hacer algo también lo tenemos que hacer de fondo. No únicamente un exhorto. Tendríamos que ir y analizar la ley de forma muy prudente. Y yo sería de la idea también, y lo planteamos desde hace, cuando yo era regidor, que no fuera el propio ayuntamiento el que organizara las elecciones, sino que fuera el propio instituto electoral. Puede ser que sea un gasto, pero cuando tú lo ves en un sentido social, de poder organizarlas mejor, de quitarle ciertos vicios, porque también depende quién sea el secretario de Gobernación, depende quién sea el presidente o presidenta municipal. A veces los actores que están abajo organizando las elecciones son los que deciden qué secciones iban a votar, qué colonias iban a votar y excluyen a otras que forman parte de la Junta Auxiliar. De que hay vicios, hay vicios, pero yo creo que hay vicios dentro de la propia Secretaría de Gobernación y dentro de las personas que organizan esa elección. Y eso lo podríamos eliminar haciendo una buena reforma en donde fuera el Instituto Electoral del Estado quien organizara esas elecciones. ¿Qué pasaría si esta propuesta prospera, Eduardo? ¿Qué sería, digamos, el sustituto de esta figura de la presidencia auxiliar? Ya no hablemos propiamente de la Junta Auxiliar, hablemos que tendría que buscarse la sustitución de la figura de la presidencia auxiliar. ¿Cuál sería esa idea? Yo diría algunas acotaciones a la propuesta para poder entender en la justa dimensión. En términos del reglamento del Congreso, una propuesta tiene hasta seis meses para poderse dictaminar lo que pueda abrir la posibilidad de diálogo y de debate cuantas veces sea necesario. Yo creo que hoy lo que he iniciado es un debate de algo que parecía ser que pocos quieren tocar y que hay posiciones encontradas también entre ciudadanos. Sin duda hay pertenencia en las cabeceras de las juntas auxiliares, pero más no en la totalidad del territorio de las colonias que forman esta. Y hoy tenemos que empezar a sopesar qué es lo que puede ser mejor para el funcionamiento de la ciudad, tomando en cuenta que son parte de la administración. Hay que tener mucho cuidado con esto. Había una propuesta que decían que había que aclarar cuáles son las facultades de la Junta Auxiliar desde la ley. Hay un problema. Como son parte de la administración, nosotros como legisladores tenemos una limitante. Que no nos pase lo que pasó en la legislatura pasada donde una mayoría apabullante estaba aprobando cosas que eran inconstitucionales. Porque el artículo 115 de la Constitución señala que los gobiernos municipales deben de aprobar su presupuesto y su estructura administrativa. ¿Y qué funciones tienen? Nosotros no podríamos decirle qué funciones le van a delegar a cada Junta Auxiliar. Eso depende de cada ayuntamiento. ¡Guau! Es un problema constitucional muy grave. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿y por qué? Porque obedece a la gran diversidad que tenemos en el Estado. Te lo pongo al revés. ¿Qué pasa en Juntas Auxiliares que son más grandes que la cabecera? Vamos al interior del Estado. A Tenzingo, que es más, don Selingenio, que es más grande que Chietla. Sí, claro. Sí. Chipilo, que es más grande que San Gregorio Atzompa. Sí. Es una realidad distinta. Y entonces, se tienen que hacer trajes a la medida y no se puede tasar de manera general. Yo estoy dispuesto a que esto se abra, se debata, se dialogue, pero también pasa un gran problema en las Juntas Auxiliares. No hay claridad ni transparencia en los cobros que vienen realizando. Cobran permisos de la vía pública que hoy si pedimos los estados financieros de las Juntas Auxiliares no hay ningún asiento contable de eso. Cobran panteones y tampoco lo hay. Y el registro civil no lo meto en este ajo por una razón, porque eso no es facultad del municipio. En términos de la ley es facultad del registro civil del Estado y puede haber registro civil aunque no haya Junta Auxiliar porque se designa un juez del registro civil en cada localidad. Te quería preguntar este tema, Iván, a ver, en función de esto que dice Eduardo, ¿será por ello que hay personas que se parten hasta el alma por querer llegar a ser presidente de su Junta Auxiliar? Y vemos de repente mucha efervescencia y mucho activismo en algunos de estos personajes por llegar a ser el presidente de la Junta Auxiliar. Mira, lo que te puedo decir es que estoy de acuerdo en que se debe generar mecanismos para transparentar. Los recursos que llegan a las Juntas Auxiliares es algo que desde el regidor he planteado, eso sí tendríamos que ver y tendría que ser el propio Ayuntamiento de Puebla el que tendría que exigir esa transparencia en los recursos públicos que tienen las Juntas Auxiliades, pero tampoco creo que es la solución de forma unilateral, es decir, ya que se supriman. Creo que debe haber un análisis, una discusión, tomar en cuenta, repito, la ciudadanía y no me alcance de decirlo, política pública o iniciativa legislativa en donde no se tome en cuenta la ciudadanía, desde ahí se está fallando. Por eso dije, podría ser que esto sea algo bondadoso, pero si no somos capaces de poder transmitir la idea, el mensaje a los ciudadanos y ciudadanas, vamos a fracasar. Ahora, hay que ir a hacer un análisis no nada más en el municipio de Puebla, acá mismo en el municipio de Puebla, perdón, antes de pasar a lo segundo, habría que hacer el análisis de San Francisco Teotimigo acá en Canoa, tendrían que seguir perteneciendo al municipio de Puebla o se tendrían que volver municipios y en el interior del Estado, o sea, no podríamos, porque esto tendría que estar generando un debate más a profundidad, porque esto pareciera nada más de repente si no se socializa, si no se da a conocer, pareciera un traje a la medida para pegarle a ciertos actores, no lo creo que sea así, pero podría parecer de esta forma. Que ese tema es un tema interesante, hoy hay juntas auxiliares aquí mismo en la ciudad de Puebla que de repente han reclamado su derecho o su interés de ser municipios independientes. Para terminar, digo, el tiempo nos va comiendo y este es un punto importante, la decisión, pase lo que pase, digamos, entiendo y hoy me queda claro este asunto, no es una decisión que vaya a tomar el Congreso del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Congreso? Y entonces, en consecuencia, ¿cuál sería el rol del municipio de Puebla, del ayuntamiento? Voy a explicar un poco el proceso que lleva la propuesta que presenté. El Código Reglamentario señala que el ayuntamiento tiene la facultad de iniciar un proceso para suprimir la Junta Auxiliar porque son órganos que dependen de su administración. Correcto. Y luego ese acuerdo llegaría al Congreso. ¿Qué es lo que hice yo? Generé una propuesta para exhortar al ayuntamiento que inicie el análisis del proceso de la supresión que necesariamente tiene que llevar consulta y participación ciudadana y abrir este debate a todos. Yo creo que hay que retomar aquellas frases que quisiera hoy decir ¿dónde quedó aquellos que decían que el pueblo es sabio? Dejemos que el pueblo diga, que el pueblo escuche. ¿Dónde están aquellos que quieren cambiar realmente el régimen y decían que venían a hacer una transformación de fondo? Hoy hay que hacer una transformación de fondo y no buscar un reformismo temporal. En eso estoy totalmente de acuerdo con Iván. Hay que abrir la discusión, hay que abrir el diálogo, no solo en ese tema de las juntas auxiliares, en lo que bien tocaba, Juan Carlos. ¿Cómo vamos a elegir las juntas auxiliares? Yo soy de la idea también que tiene que ser ya el órgano electoral, que no debe ser el municipio y de ser necesario se empataran las elecciones con las elecciones constitucionales como pasa, por ejemplo, en Tlaxcala y se estén realizando en un mismo día todos los procesos. Y al respecto de la iniciativa no tengan preocupación los actuales presidentes auxiliares porque hay un principio general en derecho que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva. Si se suprimieran las juntas, el periodo por el que ellos fueron electos tendría que concluir su periodo y hasta el subsecuente tendría que aplicarse de aprobarse en todo este procedimiento la supresión de estos órganos administrativos que, advierto, no estoy buscando desaparecer los pueblos porque no podemos negar la historia de cómo se ha conformado esta ciudad pluriculturalmente. Iván, tú representas al grupo que tiene mayoría en el Congreso del Estado de Puebla. ¿Va a prosperar esta primera parte de la idea en la legislatura? Yo, primero que nada, le propondría al diputado Alcántara que pudiera presentar, platicarnos más. Ya lo hizo en el Pleno, creo que lo hizo muy bien como todas las iniciativas, pero sí que fuéramos a fondo a un análisis, un estudio. A veces presentarlo en el Pleno pues nada más se queda ahí y como es una presentación no se discute, no se analiza, no es de ida y vuelta con nosotros y lo que sí me da miedo y yo estoy de acuerdo con el pueblo todo, con el pueblo, sin el pueblo nada y que el pueblo es sabio, que son nuestros valores y no son nuestros principios, me preocupa eso, que en el Ayuntamiento de Puebla no se ha visto esa disposición a dialogar, a sociabilizar este tipo de temas como ya fue el coro del alumbrado público, el de parquímetros, en donde de forma unilateral dicen a esto que sí, sin consultar a los ciudadanos y ciudadanas, o sea, lo que nos dice el antecedente de unos cuantos meses es que no lo hacen, solo toman la decisión y ya y es lo que genera pues descontento con los ciudadanos y las ciudadanas. Yo les agradezco mucho, nos come el tiempo y todavía tenemos compromisos en este programa, pero les agradezco mucho a los dos, Eduardo Alcántara, coordinador de los diputados panistas, José Iván Herrera, diputado por Morena en la legislatura poblana, su disposición para hablar de estos temas y en la medida que sigan habiendo asuntos de este tipo, pues venirlos a desahogar y a platicarlos con los ciudadanos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, don Carlos, gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias, Iván. Gracias, don Carlos, saludos a todos y a todas. Gracias.